Música Hola, yo soy la Agustina Hola, yo soy la Josefa Hola, yo soy Emma Hola, yo soy Constanza Hola, yo soy María Victoria Y nuestro curso es tercero año básico En actividades como haciendo en los pueblos En el pueblo original en el que estamos En el pueblo mapuche Aquí tenemos unos títeres Tenemos, a ver, ¿cómo se llama? Unas cascabillas A mí lo que me gustó fue Es que no estaban haciendo las leyendas Y me gustaron las leyendas mapuches A mí me gustaron hacer las cascabillas Los títeres Y los títeres Que nos gustó A mí me gustó Las cascabillas Hacer los instrumentos Aprender sobre sus vestimentas Y sus culturas A mí me gustó más Hacer como los títeres Me gustó mucho Y también me encantó Hacer como la cascabilla Y conocer las vestimentas Somos del curso secto básico Y hoy les presentaríamos La alfarería mapuche Este trabajo lo hicimos Hace varias semanas Intentando hacer la alfarería Y esto fue nuestra presentación Que van a ver a continuación De nuestro curso Hola, esta es la alfarería mapuche Bueno, las figuras se pueden realizar Con greda y también con arcilla Puedes comprarla O también puedes hacerla De manera natural La greda es de distintos colores Depende del material O la greda que ocupen Esas arcillas Greda Hay de distintos colores Blanca Bueno, blanca Gris Café Y café claro Normalmente La arcilla se compra O también se puede recolectar De la tierra natural Y Bueno Normalmente se saca un pedacito Y uno empieza a moldearlo Con agua Para que se forme la ¿Cómo se dice? La La masita Para que no se endurezca mucho ¿Entiendes? Y Empieza Normalmente Lo que Uno siempre hace Cuando Va a ocupar arcilla O Greda Es Hacer rollitos O sea Como tiritos Y empezarlo a enrollar Y después con agua Empezar a Moldearlo Así como Así como ¿Cómo se dice? Como Difuminar Difuminar Las mapuches Utilizaban Estos platos Para Alimentarse Como Hacían un plato Con greda Y también se puede No solo dejar secando Sino también Se puede Meter al horno Para que Cuando uno Por ejemplo No eche agua No se Forme barro Ni agua Ni Sucia el agua Y los mapuches Lo utilizaban Ellos como que No tomaban agua En tazas Sino como que Hacían platos Y la bebían así Y hacían de Muchos tamaños Y muchos tipos Como jarrones Para Para echar la medicina Y varias cosas más Hola Me presento Soy Rocío De Pichilemu TV Mira Me gustó esta actividad Súper buena Y me parece Que sigan Haciendo esta actividad Chao Hola Mi nombre es Isabela Sofía Moreno Navarro Y me pareció Como lo hicieron Me gustó Como hicieron Las actividades Soy de De Pichilemu Y quisiera Que me dijeran Que es lo que más Les gustó De esto Hola Yo soy Kiara Me encantó Que hayan hecho Esta actividad Podamos divertirnos Ver algunas cosas Y Soy de Pichilemu Hola Soy Maite Josefina Faría Jorqueras Y La verdad Es que Me gustó Mucho La actividad Porque es Como un poco Para recrearse Voy a Hacerle Algunas preguntas A esta chiquilla ¿Qué tal Les pareció Esto? Nos pareció Súper entretenido Y que Fue una actividad Que todos Trabajamos juntos Todos nos divertimos Y trabajamos En grupo Y nos divertimos Mucho ¿Y a ti Maite? Me gustó Porque Es como Igual Fome Estar todos los días Haciendo lo mismo Es súper divertido Trabajar en equipo Hacer muchas actividades Compartir con los amigos Me gustó Porque pudimos convivir Y pasar buen tiempo Y para mí Fue muy divertido ¿Te gustó? Sí ¿Qué es lo que más te gustó? Hacer las actividades De todas las cosas De De acá Sí ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te gustó? Me gustó que De todos los cursos Se esforzaron Para hacer un Para que todo Para que era bonito Y les quedó hermoso ¿Y a ti? ¡Chau! Ya Hola Muy buenas tardes Mi nombre es Gloria Vargas Soy la profesora De primero básico Bueno Primero básico Segundo Y del primer ciclo Estamos hoy día Celebrando Los pueblos originarios Como ustedes pueden ver Con una exposición Ya En la cual Los niños Trabajaron En dicha exposición Tenemos trabajos manuales Tenemos trabajo artístico Tenemos degustaciones Y también tenemos Exposición Andan todos los cursos Visitándonos Lo hicimos con mucho cariño Con mucho Sacrisa Y los niños Lo pasaron bastante bien En esta actividad Con mucho cariño